En este video hablaremos sobre relojes suizos de nivel básico. Y justo antes de empezar, estableceré el precio límite como mil dólares. De que es un poco caro para un nivel básico, pero ese suele ser un buen precio en lo que a relojes suizos se refieren. Si quisieran que continuara con esta serie, denle like a este video. Y primero tenemos el Swatch System 51 Irony. Este reloj viene con un precio de 150 dólares, mide 42 milímetros, es impulsado por un movimiento System 51, y es resistente al agua hasta 30 metros. El primer System 51 se introdujo en Beisselur en 2013. Cuando piensas en Swatch, estos son algunos de los primeros relojes que se te vienen a la mente, pero lo bueno de estos relojes, es que están hechos con cajas de acero, en comparación con lo que la mayoría de la gente piensa de Swatch, y sus cajas de goma. Así que es un reloj muy interesante, si estás buscando un reloj suizo accesible. Luego tenemos el Tissot Everytime Automático. Este reloj tiene un precio de entre 200 y 350 dólares, mide 40 milímetros, es impulsado por un movimiento automático 15-211, y es resistente al agua hasta 30 metros. Y cuando estaba haciendo este video investigando, encontré uno de estos relojes en el sitio web de Tissot por 200 dólares, la versión con la esfera blanca y la correa Nato. Entonces, si estás interesado y tienes la oportunidad, te recomendaría comprar esta oferta. Yo definitivamente lo haría. Para nuestro próximo reloj, tenemos el Gleising Combat 6 Vintage. Cuando hablamos de Gleising, normalmente pensamos en el Airman o en el Combat Show. Pero después de ser adquirido por Invicta, siento que muchos de sus diseños no han sido tan intrigantes como lo fueron alguna vez. Así que lo que elegí aquí fue realmente una opción más accesible. El Combat 6 es una opción con una estética más retro. Este reloj cuesta de 350 a 500 dólares, mide 43 milímetros, es impulsado por un movimiento Harbin ETA 28-24 y es resistente al agua hasta 50 metros. Ahora, tenemos el Hamilton Kakifil mecánico. De toda la línea de Kakifil, que es bastante cara, este es el que más sobresale para mí. Este reloj tiene un precio de 350 a 450 dólares, mide 38 milímetros, es alimentado por un movimiento ETA 28-01 manual y es resistente al agua hasta 50 metros. Y prometo no estropearte nada, pero Hamilton volverá a aparecer en la lista un poco más tarde. Ahora tenemos el Tissot Piso Date. Este es un reloj que ya he tenido y que generalmente recomiendo a muchos entusiastas que buscan un reloj de vestir, con una inspiración vintas por menos de 500 dólares. Estos relojes cuestan entre 350 y 500 dólares. Tienen múltiples variaciones de esfera, una opción plateada y otra negra. Yo tenía la versión color negro, tiene una caja de 40 milímetros, es alimentado automáticamente por un movimiento calibre ETA 28-36 y son resistentes al agua hasta 30 metros. Ahora volveremos a hablar de Hamilton y el reloj es el Hamilton Yasmaster T-Line automático. Estos relojes tienen un precio de 500 dólares a 1000 dólares, miden 40 milímetros, son alimentados por un movimiento calibre ETA 28-90 y son resistentes al agua hasta 50 metros. La línea Yasmaster es otra línea de Hamilton en la que puedes perderte. Sin embargo, este es mi diseño favorito, tiene varias opciones de colores y una buena relación calidad-precio. Y hablando de una buena relación calidad-precio, hablemos de los relojes Certina, una marca que creo que es muy subestimada, y el reloj del que hablaremos es el DS Action Powermatic 80. Este reloj tiene un precio de 500 dólares a 900 dólares, mide 43 milímetros, es impulsado por un movimiento Powermatic 80 y es resistente al agua hasta 300 metros. Certina es una marca que he mencionado varias veces en el pasado. De hecho, hablé de ella en mi video de los relojes más subestimados, que por si no lo has visto, te dejaré el link en la descripción. Estos relojes tienen un estándar ISO 645 por lo que son relojes de buceo certificados y tienen una reserva de energía de 80 horas. Realmente creo que esta marca tiene una muy buena relación calidad-precio. Entonces chicos, ¿qué piensan de las opciones hasta ahora? Si les gustó este video y quieren que continúe esta serie, porque aún tengo varios relojes más que mencionar, denle like a este video si lo disfrutaron, suscríbanse y activen las notificaciones. Ahora tenemos el Hamilton Intraumatic y este es un reloj que nuevamente está en la línea de Elias Master, ya que es una pieza realmente elegante. Estos relojes cuestan entre 500 y 900 dólares, miden 38 milímetros, tienen un movimiento de calibre automático 2892 y son resistentes al agua, hasta 50 metros. Este próximo reloj es de una marca que quizás no pienses en términos de relojes, pero tiene raíces suizas y está comenzando a adentrarse más en el mundo de los relojes mecánicos. La marca es Victorinox y vamos a analizar el Linux mecánico. Estos relojes apenas fueron lanzados y los relojes mecánicos son algo nuevo para Victorinox. Pero si sabes algo sobre sus cuchillos y otros productos que ofrecen, sabes que realmente están hechos para durar. Estos relojes cuestan 500 y 800 dólares, miden 43 milímetros, son alimentados por un movimiento ETA 2824 automático y son resistentes al agua hasta 200 metros. Al construir esta lista me di cuenta de cuántas marcas usas he pasado por alto, y aquí tenemos a otra, Alpina, y nuestro reloj es el Alpainer 4. Estos relojes tienen un precio que fluctúa bastante. Sus precios empiezan en 1200 dólares, pero ciertamente pueden encontrarlos por menos de 1000 dólares. Vienen con una caja de 44 milímetros, tienen un movimiento basado en el calibre 5 acelita, y tienen una resistencia al agua de 100 metros. Alpina pertenece a la marca de relojes Citizen, pero tiene su sede en Suiza y tiene una gran historia que se remonta a 1883. Y de nuevo, es una marca muy subestimada, con muchos relojes geniales, pero tal vez no se te viene a la mente tanto, como otras marcas más famosas. Y ahora tenemos una marca que siempre me encanta mencionar. Esa marca es Mido, y el reloj es el Mido Ocean Star. Estos relojes tienen un precio de 700 a 1000 dólares, Mido en 42.5 milímetros, están impulsados por un movimiento Mido calibre 80 basado en un movimiento DTA, y son resistentes al agua hasta 200 metros. Y el próximo reloj Mido, es el Balanchelli Heritage. Este es uno de los mejores relojes de vestir que puedes encontrar en el mercado por menos de 1000 dólares. En términos de precios, estos relojes costan entre 600 y 1000 dólares. Dependiendo de la versión que elijas, Mido en 39 milímetros, tienen un movimiento Mido de calibre 1192 y son resistentes al agua hasta 30 metros. Su movimiento está basado en un movimiento ETA. Hablando de Mido en general, en la última década, las cuatro marcas que crearon cronómetros suizos con no certificaciones son Rolex, Omega, Brakeling y Mido. Ahora, para nuestro último reloj, tenemos una marca que cae bajo el paraguas de Citizen, y es Frederick Constant, y hablaremos del Frederick Constant Classic Index. Este reloj tiene un precio de 600 a 1000 dólares, mide 40 milímetros, es alimentado por un movimiento S303 automático. Este es un movimiento estilo celita, y es resistente al agua hasta 50 metros. Muy bien chicos, hasta aquí lo dejaré. Si se preguntan por marcas como ahora Soronjines, sentí que eran más adecuadas para un video con un rango de precios más alto, debido a su oferta en general. Si no pueden encontrar ninguno de sus relojes en este rango de precios, es porque por supuesto, son excelentes. ¿Pero qué otros relojes me faltaron? Mencionenlos en los comentarios. Si quieres que continúe con esta serie, asegúrate de darle like a este video, suscríbete, activa las notificaciones, y ve a seguirme en Instagram. No olvides completar el formulario para el sorteo del reloj. La semana pasada anunciamos al ganador de la SNK83. Entonces síganme en Instagram para estar al pendiente de los anuncios, y finalmente, si quieres apoyar a esta nueva generación de amantes de los relojes, visita nuestro Patreon. Cualquier apoyo ahí es muy apreciado. Así que muchachos, muchas gracias por ver. Que estén bien, y los veré a todos muy pronto.